Hola, soy Paloma Moreno y les quiero contar un cuento muy bonito que se llama El árbol que no sabía quién era. ¿Ya? Aquí vamos. El árbol que no sabía quién era. Había una vez un jardín muy hermoso en el que crecían todo tipo de árboles, árboles maravillosos. Algunos daban enormes naranjas llenas de delicioso jugo, otros riquísimas peras que parecían azucaradas de tan dulces que eran. También habían árboles repletos de dorados melocotones que hacían las delicias a todo aquel que se llevaba uno a la boca. Era un jardín excepcional y los frutales se sentían muy felices. No solo eran árboles sanos, robustos y bellos, sino que además producían las mejores frutas que nadie podía imaginar. Solo uno de estos árboles se sentía muy desdichado, porque aunque sus ramas eran grandes y muy verdes, no daba ningún tipo de fruto. El árbol siempre se quejaba de su mala suerte. Amigos, todos ustedes están cargaditos de frutas estupendas, pero yo no. Es injusto. Ya no sé qué hacer. El árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía lo mismo. Los demás le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría con palabras de ánimo. El manzano, por ejemplo, le decía que lo importante era centrarse bien en el problema. A ver, compañero, si no te concentras, nunca vas a conseguir lo que quieres. Relaja la mente e intenta dar manzanas. A mí me resulta muy fácil. Pero el árbol, por mucho que se quedaba en silencio y trataba de imaginar verdes manzanas, no lo conseguía. Otro que a menudo le consolaba era el mandarino, quien además insistía en que probara dar mandarinas. A lo mejor te resulta más fácil con las mandarinas. Mira cuántas tengo yo. Son más pequeñas que las manzanas. Pesan menos. Dale, haz un esfuerzo. A ver si lo logras. Nada de nada. El árbol era incapaz y se sentía pésimo por ser diferente y por ser poco productivo. Una mañana, un búho le escuchó llorar amargamente y se posó sobre él, viendo que sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de lluvia. Pensó que algo realmente grave le pasaba y con mucho respeto le habló. Perdona que te moleste. Mira, yo no sé mucho de los problemas de los árboles. Pero aquí me tienes por si quieres contarme qué te pasa. Soy un animal muy observador y quizás pueda ayudarte. El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor. Gracias por interesarte por mí, amigo. Como puedes comprobar, en este jardín hay cientos de árboles bonitos, llenos de frutas. Excepto yo. ¿Acaso no me ves? Todos mis amigos insisten en que intente dar manzanas, peras, mandarinas, pero no puedo. Me siento frustrado y estoy enojado conmigo mismo por no ser capaz de crear ni siquiera una simple aceituna. El búho era muy sabio, comprendió el motivo de su pena y le dijo con firmeza. ¿Quieres saber mi opinión sincera? El problema es que no te conoces a ti mismo. Te pasas el día haciendo todo lo que los demás quieren que hagas. En cambio, no escuchas tu propia voz interior. El árbol puso cara de extrañeza. ¿Mi voz interior? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Mi voz interior? Sí, tu voz interior, tú la tienes. Todos la tenemos, pero debemos aprender a escucharla. El búho le guiñó el ojo y sin decir ni una sola palabra, alzó el vuelo y se perdió en la lejanía. El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente búho. Aspiró profundamente, varias veces, para liberarse de los pensamientos negativos e intentó concentrarse en su propia voz interior. Cuando consiguió desconectar su mente de todo lo que lo rodeaba, escuchó al fin una vocecilla dentro de él, que le susurró. Cada uno de nosotros somos lo que somos. ¿Cómo pretendes dar pera si no eres un peral? Tampoco podrás dar manzanas, pues no eres un manzano. Ni mandarinas, porque no eres un mandarino. Tú eres un roble. Un roble. Estás en el mundo para cumplir una misión distinta, pero muy importante. Acoger a las aves, que entre tus enormes ramas van a dar sombra a los seres vivos en todos los días de calor. Ah, y eso no es todo. Tu belleza contribuye a alegrar el paisaje. Y eres una de las especies más admiradas por los científicos y botánicos. No creas que eso es suficiente. En ese momento, y después de muchos meses, el árbol triste se alegró. La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendió quién era, que tenía una preciosa y esencial labor. Una labor esencial dentro de la naturaleza. Jamás volvió a sentirse peor que los demás y logró ser muy feliz el resto de su larga vida. Moraleja. Moraleja. Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades diferentes. Que nos distinguen de los demás. Que nos diferencian. Trata de conocerte a ti mismo y de sentirte orgulloso de lo que eres. En vez de tratar de ser lo que los demás quieren que seas. Un besito para todos. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!